Mariana Zavasso lo que plantea es un cuestionamiento específicamente sobre los modelos corporales. La obra es autorreferencial, trabajo sobre los trastornos de alimentación. La Argentina es el tercer país con trastornos de alimentación a nivel mundial y la obra indaga sobre ese tema. Trabajo mucho sobre el esquema corporal y su fragmentación. En la exposición podemos ver una instalación donde ella trabaja con imágenes apropiadas de internet que luego sublima sobre vidrio. También una proyección con un trabajo fotográfico. Y además se suma una instalación que habla sobre el post de las operaciones que tienen que ver con la obesidad. Esta exposición es una excelente oportunidad para ver cómo desde el mundo de las artes visuales se pueden reflexionar temas como estos y cómo existe socialmente un esfuerzo por tratar de llegar a ese ideal que efectivamente es irreal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!